Ya. ¡Buenas gente! Bienvenidos otra vez al LibuBlog Especial InTover Final Chapter. Sí, capítulo final donde vamos a presentar todos los dibujos que hemos hecho desde el día 21 hasta el día 31. Pero sí. Y esta vez me acompañan Fiona. Hola Fiona, saluda. Y Sergio, One more time. Ah, que hay. Muy bien. Somos tres. Tenemos aquí nuestras libertas. Esperando presentarlas. Y Fiona hoy tiene un desafío especial. Que va a consistir en intentar terminar los 21 dibujos que le faltan del InTover en el tiempo en el que vamos hablando. Fiona, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Quieres que presentemos un dibujo y tú haces... Bueno, no falta que hagas los 21 últimos. Con que hagas los 11 últimos desde el día 21 hasta el 31 nos vale. Nosotros presentamos un dibujo y mientras lo vamos presentando tú dibujas lo más rápido que puedas algo a tinta con el concepto. Es que estamos en el concepto, ¿eh? Con el concepto. Sí, con el concepto. Sí, sí. Bueno, no pidáis mucho. Yo he cogido aquí una libreta de cuadritos y un returador. Voy a hacer lo que me dé la gana un poco, así que... Yo lo veo, yo lo veo. Vamos a... Vamos a intentarlo. Bueno, vamos allá. Voy a empezar yo como siempre. Y Fiona va a ser la última para darle algo de tiempo básicamente. Sí, eso. Di muy claro el tema, porque si no lo escucho... Vale, el día 21 era... gigante. Empezando en un gigante... Voy a hablar mucho para que a Fiona le dé tiempo a escribir. Este vídeo va a ser largo. Por culpa de Fiona. Echad la culpa a Fiona. Y... Bueno, vamos a presentar el primero, que es gigante. Y... Aquí tengo... Así. Ese mejor. Ahí está. Ese... Pues es un... Es un tío muy grande. Gigante. Entre montañas y bosques. Aquí... Usa el contraste con otros elementos externos para... Y la perspectiva para darle más... Más tamaño de grande, ¿no? Hay super mega deforme. Y hay un bichito ahí. Que lo ha pisado. Y eso. He usado pentel negro. Y... Bueno, también los rotos... Bueno, roturas descalivados que... Ya llevo diciendo los Sakura y Macro. Eso... Eso es todo. Y vamos a ver. Le va a tocar el esterón. Esterón, de ti depende de que a Fiona le dé tiempo hacer este dibujo. De cuánto lo estires, ¿no? De cuánto lo estires. Exacto. ¿Era gigante o era big el tema? Era big, ¿no? Sí. Era big, era big. Era big. Era big. Es que yo también incluso lo etiqueté en Instagram como gigante, como Gian y después me di cuenta de que era big. No sé si me malinfluiste tú de que vi tu gigante y ya me malinfluí o qué. Pero... No sé. Soy una influencia, lo sé. Al tema. Tú vas. Sí, sí. Para todo lo malo, sí. Siempre. Bueno, pues... Big, otro gigante. Fiona seguro que va a ser otro gigante. No sé cómo se verá. No vamos a asigirle a Fiona que sea original. No basta con que sea. A secas. A ver, aquí acercamos un poco al detalle, ¿no? Ahí vemos gigantito con su personajillo en la mano y este lo hice... Este lo hice con el curetaque ese que enseñé en el último vídeo al completo. Los pigmas estos... Curetaque... ¿Cómo se llame? Que me molan mucho. Y ya está. Tiene también un poquito de Tombow para los tonitos grises. Las sombrillas y demás. Y no mucho más que comentar. Estoy dando un poco de tiempo, de dilatación para que Fiona tenga un poco de cancha ahí. Sí, sí. Fiona ya lleva tres minutos. Yo creo que en tres minutos le da tiempo a cualquiera hacer una obra de arte. Así que... ¡Venga! Lápices sobre la mesa. Fiona. Venga, enséñanos esa maravilla. ¡Hostia! ¡Hostia! Pues lo ha hecho mejor de lo que esperaba, ¿eh? Es toda una crack. Es bueno, bueno. Me gusta. Es una girante pues reconectando casitas. Muy mono. Como si fuera... Speedpaint, Speedpaint, esto es Speedpaint en tu cara a YouTube. ¡Eso es Speedpaint, señores! Ya, me gusta. Está bien. Muy bien. ¿Lo veis bien? Sí, sí. Sí, lo veo. Es una gigante... Es un cíclope, ¿no? Bueno, es un gigante cíclope. El tema es que sea grande y el cíclope es grande. Es como un ojo al que le creció un cuerpo gigante y brazo gigante y se quedó el ojo de epicentro, ¿no? Pero... Voy a darte la pista siguiente para que te da tiempo a pensar. La siguiente es Small. O sea, pequeño. Ya está. Qué fácil me lo ponéis, tío. Qué fácil. Pero mientras lo dibujas, te voy a dar minutitos para que vayas dibujando. ¿Nos vas a contar? ¿Vas a poder plantear tu excusa de por qué no has tenido el trabajo hasta ahora? Ah, ahora lo hago. Pues porque tengo un montón de proyectos en proceso y siempre me despisto y los aparco para hacer otras cosas. Y el Inktober fue una de las distracciones. Y... Teniendo todos los proyectos que tengo, tengo que dedicarles tiempo y no buscarme excusas para no hacerlos. Así que, por mucho que el Inktober sea una iniciativa muy buena, tenía que focalizarme en mis proyectos de una vez. Así que... Muy bien, ya. No les tires más. No saques minutos extra, señora. No agarra... No, no he dibujado todavía. ¡Dibuja ya! Vamos, empiezo a contar sobre el Small, el... el día 22, es pequeño y esto es lo que yo dibujé. Dibujé... una taza de café con un pequeño duende. Ahí también tiene hasta el... ¿Cómo se llama el repuesabasos eso? ¿O qué es? El... El posabasos. Eso, el posabasos. Pues ahí está el pequeño duende. ¿Te has parado de ahí yo? ¿Sí? ¿La viste? ¿No la viste? No digo que está Dale ahí yo, que lo tuenda... Ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver, así, así. ¿Ves? Que hay una ropa colgadita en su lanza, su rapita ahí. Está ahí golosón. Llamándose... El café. Este queda chulo, eh. Sí, la verdad es que empezó un poco mierder y pero... Se me fue yendo la cabeza hasta que llevo... Es mi proceso creativo. Yo tengo un concepto, ya lo explico muchas veces y... Empiezo a dibujar algo y ya... Surge todo alrededor. No, no hago otra cosa. Y bueno, pues... Usé Pentel y... O sea, es que... ¿Sabes lo que pasa? Me he enamorado ya de esa técnica y no creo que la cambie hasta que no cambie de cuaderno. Que ya le falta poco. Ya le falta poco pero aún le queda al cabrón. Cómo dura. Eh... No puedo decir cabrón, ¿no? No pasa nada. No podré monetizar el vídeo. Sí puedo decir. Bueno, pues... Venga, Ferón. Cuéntanos... Tu pequeñez. Es tu small. El mío de pequeño es muy chungo. Tan chungo que ni lo publiqué en la cede ni nada, vaya. Porque... Llegué como ese día... Bueno, excusas. Introduzco aquí la excusa que prefiera. Y... Eran como las 2 de la mañana, ¿vale? Y hice un small muy chungo. A ver. Este no. Este es otro. Pero es el... Como un pájaro, ¿no? ¿Este es small o es otro? Es small, es small. Vale. Es que al lado había otro. Vale, 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 vale. Bueno, no pasa nada, Ferón. No te preocupes porque... Es mucho. Pues muy mal que tú lo hayas hecho en una noche. Fiona en 3 minutos lo va a hacer peor. Yo creo que... O a lo mejor... También 3 minutos en este. O sea, Fiona podría superar tu dibujo en 3 minutos. ¿Podría ser? ¿Podría pasar eso? Sí, lo dudo. Claramente, claramente. En tus manos está... En tus manos está el cerón. Parar ahora y dejar que Fiona sea su dibujo o alargar un poco más. No, no, venga. Adelante, adelante. Veámoslo. Sí. Viene una lápiz sobre la mesa. Es un acercamiento. Como se puede ver. Oh. Es que lo habéis puesto muy fácil. Ah, es un zoom in. Es un zoom in. Grande, pequeño. Ya está. Ah. Mmm. Juntos hacen un cómic. Yo lo veo. Es un plano detalle. Claro, un plano detalle. Está haciendo una historia. Está creando una historia ahora mismo. Ya no, detalle sin detalle, pero bueno. Bueno, el siguiente, te lo voy a ir diciendo, es... Creo que era slow, ¿no? Slow, ¿puede ser? Sí. Sí, slow. Slow, lento. Estoy pensando en lento. No vale usar la tortuga que dibujaste para los primeros días, Trintoper. No, lo traigo. Y bueno, voy a enseñar mi lentitud. Que no fui muy original en el caso de elegir criatura. Pero bueno, le metí a unos... a una casita ahí dentro. ¿Cuántos caracoles había ese día en Instagram? Caracoles, tortugas, de todo. Le decía mi sobrina, ¿por qué no haces una tortuga que es más guapa que el caracol? Digo, no, no. Tortuga no. Nada, caracol. Y ahí está. ¿Ves que hay alguien tiene el balcón? Ay, balcón. ¿Qué tono me ha salido de vos? Y bueno, hay unos caracolitos en la ventanita y la puerta baja una escalera de cuerda y hay un hombre subido en esa de ellas. Qué bonita es la vida y qué... No es el mejor que he hecho, la verdad, pero tampoco es el peor. Creo que el peor está por venir en las hojas siguientes. Ya lo iremos viendo. Como siempre, Penter. Y... Pigma, color, micro, pigma... ¿Ya sabes lo que voy a hacer? Voy a leerlo. Voy a leer lo que dice el rotulador porque si no se me olvida siempre. Aquí están los... Ahora queda mono el caracol. Tiene cara de fumado. Eh... Sí. Micrón, pigma, micrón de Sakura. Aquí está. Guau. Y para que vean, confirmemos la cara de fumado. A ver, ¿dónde está? Aquí, aquí. Jotío. Sí, la tiene, la tiene. Y vamos allá, Esterón. Enséñanos tu lentitud. Que era el de al lado. Por eso no quería que se viera para que no hubiera spoiler. Spoiler a Leo. No, 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 no. Eso. Vi que todo eran caracoles y tortugas y eso y decidí cambiar un poco. Dije algo slow, que puede ser lento, que puede ser slow. Y una escena romántica y tierna de un pre-beso, ¿no? Un momento antes del beso. Estaba dudando. Ese era un beso... Estaba dudando. Es morir de empalagrosamiento. Estaba dudando en que si era un beso lento o era lo que tardaste en acercarte a tu actual pareja. Que por eso era lento, ¿no? A lo mejor no lo sé porque no conozco la historia. Algún día nos la contará en su canal o en algún lado. Tú dudo que cuente cosas de eso. No es al seo. Vaya, hombre. Bueno, vamos entonces si no tienes nada más que decir iremos al dibujo de Fiona. Voy a alargar un poco. Esta vez no puede ser lento. O sea, tiene que ser lento pero ella no puede dibujar lento. Vamos a ver cómo le va. Es que ya estoy yendo a un punto de degradación considerable. No pasa nada. Es un hombre mayor en un coche. Es verdad, lo confirmo. No hay nada más lento. ¿Hombre? Es bueno, hombre. Es una mujer hecha en un minuto. Es verdad, puede haber algo más lento que un hombre en un coche un hombre mayor que es una mujer mayor. Eso se consideraría machismo. A mí me gusta. Ya lo he aprobado. Sí, ya lo he aprobado. Está siendo increíblemente buena para el tiempo que tiene. Vamos a ver. El siguiente introver te diría lo que es pero no sé lo que es porque veo mi dibujo. Esterón, Esterón. Acláranos. ¿Qué es el siguiente concepto? El del día 24. El siguiente era una docena, ¿no? One dozen, ¿no? One dozen, exacto. Allá voy. Pues allá voy a explicaros mi docena. Y ahora comprendréis por qué no entendía por qué era una docena. ¡Tachán! Ahí está. Es una docena de patas. Ah, vale. Es un... Virtu... 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 Ostras, no me acuerdo el nombre. Es un monstruo que aparece en Dandé. Estuve mirando varias referencias y hice el mío propio. Aunque ahora que lo veo creo que exagere un poco las proporciones de la cabeza. Pero bueno. Sí, me cae un poco para adelante. Pero está chulo, ¿eh? Sí, bueno. Digamos que recta porque no puede levantar la cabeza. Y bueno, ahí está. Usé mucho negro, no usé tramas. Como me dijiste tú. Probé. Como debe ser. Bien, bien. Es un bicho gargantuesco. O sea, que ahí están los seres humanos están ahí pequeñitos. Somos pequeñitos. Y esto es una ciudad que no se le parece bien. Somos una ciudad. Y ahí está todo. Yo sé que este es uno de los conceptos que más complicados para... Cuando los tuvimos mirando fue uno de los más complicados. A ver qué hiciste tú. Sí, aquí había o huevos o gallinas o gallinas con huevos. Yo, la verdad, no sé por qué hice lo que hice. Pero lo hice. Freddy Krueger con una gallina. No se sabe muy bien si es amigo de la gallina o si es enemigo si la está amenazando o la gallina está un poco inquieta y está como protegiendo una docena de huevos. No le busquéis sentido. Yo creo que Freddy Krueger tiene cara como medio atontado porque se ha metido en los sueños de la gallina y se ha quedado todo loco. Y nada, esto es Fentel una vez más con el tombo para la sombrilla una vez más y ya está. Y ahora vamos a ver... Todavía no, todavía no. Tengo que pensar porque tengo curiosidad por saber qué ha hecho en tres minutos Fiona pensando en una docena porque yo me tiré por lo menos una hora pensando a ver cómo coño una docena y que sea de original. Vamos a ver. Fiona, lápices sobre la mesa. ¿What? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chico! ¡Es una docena de huevos! ¡No! ¡Por favor! ¡Si hay niños mirando! ¡Que se vaya corriendo! Nos ha ganado, ¿eh? En originalidad nos ha ganado. Sí, no, no. O sea... Está muy contexto. Ha cogido un concepto que no es del todo original pero para el contexto sí que lo es. Y entonces... Se ha reventado. Aunque claro, no me extraña después de haber visto un dibujo de Fiona con una tía con seis tetas. así que... Le gusta multiplicar. Sí. Ella es... ¿Por qué puede... ¿Para qué dos una máscara para una persona si puede tener una media docena o una docena? Le gusta acumular. El siguiente... El siguiente... Para que te vayas haciendo ideas, Fiona... Es... Tyred. Cansado, ¿no? Sí. O sea... Y yo dije... Voy a hacer con mi temática en plan rolera y puse al... Al bárbaro agotado en el campo de batalla rendido con su espada en la mano y dejando fluir la sangre a través de ella para formar la palabra INTOBER 2016. Qué épico. Épico. Además... Bueno, mucho Pentel. Mucho, 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 mucho Pentel para el negro. Creo que no usé tramas. Sí, ¿no? A ver... No, no, no. No usé tramas que el Pentel. El tramando con el Pentel. Sí, porque Serón me dijo... Sergio, mejor dicho. Sergio, porque... Decir Serón... Dicho queda muy mal. Espírituos es más fácil. Es claro, es claro. Sergio me dijo... A mí me dijeron. A mí me dijeron. Me dijo mi maestro... Espérate, ¿cómo se ve la mano para que esté más... Me dijo mi maestro... Me dijo mi maestro... Que las tramas son para gente muy pro y tú tienes que hacerlo todo en blanco y negro. Lo cual, digo una cosa. A mí blanco y negro ya me parece muy pro. Me parece hasta jodido. Pero bueno... Sí, pero... Pero de otra manera como no lo tengan muy claro y sean muy buenos y muy precisos haciendo las líneas como que lo ensucias todo y al final se lía. Se lía. Bueno, va. Serón. Yo creo que te ha dado buenos resultados. Yo en los últimos hintables que te he estado viendo así con menos tramas y eso... A mí me gustan. Sí. Sigo usando tramas en algunos, pero... cierta cosa... Más detalles. Muéstranos tu cansancio. Mi cansancio. ¿Eh? Es un hombre sobre una pluma muy cansado volando. Oye, ese hombre tiene pluma. Sí, sí. Ahí está. Además, lo he visto que lo has coloreado, ¿no? Lo he visto por ahí por tu Facebook. Sí, lo he coloreado y está en proceso un vídeo de la creación. Spoiler. A ver. Bueno, no. No es un spoiler, es un trailer. Básicamente. Un spam. Van Bim. Bueno, pues, del cansancio de Ciron vamos a la que ya debe estar cansada. Por lo menos de tener la muñeca dolorida. Fiona, te voy a dar, no sé, cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, dos y medio, dos y tres cuartos, uno, pero si va a sobrar si lo está haciendo... Venga, lápiz sobre la mesa. Le sobra tiempo. Sí, no, no me sobra. Bueno, este es súper cutre, por eso puede... Es un mago de su fondo. Vale, vale, vale. Es una piedra. Vale, 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 ya lo veo. Es como enseñamos anillos, la comunidad de anillos al principio, pero en vez de ser Frodo, es Gandalf que está en el árbol. Sí, bueno, está apoyando una piedra, el árbol está detrás. Ilumínanos, ¿qué materiales has usado para una obra tan especial? Pues, he comprado, es un cuadro muy especial, cuesta bastante pasta. Es un cuadro especial en alemán, para máxima, técnica máxima, demasiado profesional, no lo podrías usar tú. No, no podría. No sé si se tiene halagado o ofendido, pero vale. Como a los profesionales, esto, ¿es un edding? Es un super edding, ¿eh? Esto cuesta como 30 euros. Madre mía, eso es mucho nivel, eso es mucho nivel. Eso es mucho, no, si no sabes, no desperdicias, no. No, el siguiente es un reto, no sé si vas a poder hacerlo, es un concepto muy difícil para hacer en poco tiempo y es el siguiente, una caja. Bueno, no tiene por qué ser una, el concepto es caja. Bueno, sí, es caja. Piensa en caja, piensa en caja, a ver qué se te viene a la mente con caja. Yo pensé, bueno, pues una caja y por qué no le pete algo dentro y por qué no una niña. Sí, es una niña que está entrando en el club de los monstruos. Se ha tenido que disfrazar con una caja de un monstruito y le está dando el Elder Approf, el viejo Prider por el otro lado. El Elder Approf está ahí. Yo lo apruebo, soy viejo y lo apruebo. Y se asusta, Robert. El día 26, en la caja suelta un gruñido. Y pues ahí está, ahí está el club del Intover, que es, o quizá la hermandad Intover, ¿no?, de la universidad de los monstruos. Hicieron una película de monstruos en la universidad, ¿no? Sí, la segunda fue de monstruos, ¿no? La segunda no, creo que había una especial que era monstruosa. Bueno, no sé, no acuerdo. Bueno, vamos a ver, Serón, chupa plano que te toca a ti. Yo hice varios de caja, la verdad, porque ninguno de los que había hecho me convencía. Primero hice un, los voy a mostrar, a los tres, ya que aquí tengo vía libre, yo solo publicé uno en Instagram, pero bueno, aquí muestro a los tres. Este fue el primero que tiene un gato enfermo, un gato enfermo, al que si le damos un poco de tiempo a cuidar nada más, con la pata, mira la pata, la pata enferma, ¿qué le pasa? en la pata, pero acá hay un problema, porque si está dentro de la caja, puede que esté con la pata rota o puede que no, según el tema del gato de Sorrendernal. Es enfermo, este gato fue también en plan, tres minutos, una caja, ¿qué hago? Le meto un gato, le meto un gato, no, feo. Y después, seguí con el follo del gato, pero digo, bueno, voy a hacer otra cosa con un gato, hice un gato ahí como asiático encima de una caja así como de mutata, que saludos, también. También fueron otros tres minutos ahí de inspiración loca y tampoco me gustó. También tiene la pata rota. Sí, hay un gatito de eso que hace, con la pata. Y finalmente, publiqué el más psicodélico de todos, que es esto, que diréis, what the fuck, es Facebook, en vez de Facebook es Facebook. Esto, una, esto, cara hecha con cajas o una caja hecha con caras. Este no lo has hecho con Pente, lo has hecho con rotuladores o como. Sí, esto es todo, rotulador. Algo así parecido al gran material que está usando Fiona, pero claro, algo más barato, yo no puedo permitirme esas marcas y esas calidades que ella está empleando ahora mismo. También te digo que es porque es un edin catalán y hay esto como más caro. Como ahora siempre. Sí, hay que hacer. Voy a poner a Fiona porque no creo, no creo que se merezca más tiempo para este concepto. A ver. Él le ha dado la vuelta. Se la ha, se ha puesto, ha copiado un poco el mío solo que en plan terrorífico. ¿El mío? No lo he visto, el mío. El mío. Si es que estoy dibujando, no miro vuestros dibujos, tío. Se ve, le da igual todo. Ah, no. Estaba pensando en la ilustración que hice, que el concepto era el mismo pero estaba dibujado de otra manera, no la caja. Bueno, bueno, no pasa nada, te permitimos todo porque lo estás haciendo en tres minutos. Ahora que lo pienso, si al final lo hice en tres minutos, ¿por qué no lo hicimos nosotros también en tres minutos y hubiéramos terminado antes esto? Pero bueno. Ahora que no pienso tantas excusas del principio de no lo he hecho porque estoy muy liado, pero si lo hace en tres minutos y lo hace bien, no están tan mal. A algunos yo creo que le ha salido incluso mejor que los míos. Ya está haciendo tres minutos tantas excusas después de es que no he tenido tiempo, me distraía. Madreta sea atimadora. Es que si me pongo a hacer algo no puedo hacerlo lento. Lo tengo que hacer hasta que está perfecto. Es así de mierda. Eres así de rapiando. Vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es creepy que es horripilante, asustadizo. Bueno, horripilante, no es perlumnante. Yo pensé en el cuadro de la obra de arte que más miedo me da. Bueno, miedo. Más sensación es perlumnante me crea cuando la veo que es Júpiter comienza a sus hijos de Goya. Aquí lo tenéis. Mi versión particular. He de deciros que al que Goya parezca que sea un gran dibujante y un gran pintor, sus proporciones son más mierda que la que yo he usado aquí. Son unas proporciones de mierda. Pero lo que pasa es que lo disimula con su... Bueno, porque no te quedas a ver esa pintura. Te da asco, coño. Pero no, hombre. Porque eso está hecho de manera para que sea horripilante y parte de horripilidad es desfasar con las proporciones y... esos son los primeros Goya pero las pinturas negras yo creo que se le iba ya a la Goya. Claro, pero porque era parte de su magia. He usado un rotulador pincel rojo para la sangre. Se comió a mi hijo. Lo demás es todo Pettel, mucho Pettel, tanto Pettel que fue la primera vez que tuve que cambiar el cargador, el Pettel. Bien. Bien. Realmente estaba el cargador anterior y estaba como... ¡Estás chupando del plástico! ¡Ya no hay más tinta! ¿Qué haces? Dío, pues sigue pintando. Se quedan secos totalmente. Vaya, yo no sé cómo lo hacen para aprovechar. Pero bueno, ¿sabes? Venga, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Torripilante ahí, ¿qué es pelunante? Creepy, creepy. ¿Qué nos va a poner la piel de gallina y los pelos como escarpias? Puse una chica muy guapa. Oh, sí. Muy guapa y muy creepy. Muy creepy. Dios, me está dando miedo. En serio, no enseñes más ese pezón. ¡ah! ¡Qué poca! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y además, los brazos no tienen sentido. Por mucho que los busques, los brazos, no tiene sentido. Este brazo, coge este brazo porque este brazo está por detrás de aquel brazo y este no tiene sentido. Creo que te va a contratar para los conceptos del próximo Siner Hill. Sin duda. Y nada, ahí quedó. Es creepy. ¿Con qué lo hiciste? Vamos a darle ahí unos cinco segundos de tiempo a Fiona para que haga volvido. Esto lo hice con Pentel y el fondo, como quería hacerlo un poco más finito y que destacase menos, lo hice con una estilográfica, un plotring de toda la vida. Ahora que no miro el monstruo ese podría entrar fácilmente en un capítulo de Hora de Aventuras. Sí, es creepy pero es monillo a la vez. Tiene una vagina por boca pero nadie se lo echa en cara tampoco. Esa es una vagina. Ahora que lo dices mejor no lo enfoques tanto que igual YouTube no lo cierra. Amigos, quiero ser vuestro amigo. Voy a tener que censurar eso. Bueno, vamos allá, Fiona. Lápiz sobre la mesa. Es una escena de Harry Potter super mal hecha. Bueno, entiendo que Harry Potter te asuste un poco por lo horrible que es. Había payasos en Harry Potter. ¿Te estás equivocando en el caballero oscuro? No, hay una escena que están haciendo la clase de defensa contra las partes oscuras que hay un bicho creo que se llama Bogart que se convierte en el temor más grande de la persona que lo está mirando. Entonces pone toda la clase en fila y una niña se imagina una serpiente y la convierte en esto que es como un puñeco de un payaso que va haciendo así. y cuando se pone en el Harry delante empieza a alargar las manos así. Para cogerlo. Me gusta. No soy bueno. Te voy a decir que me resulta más... No, no me resulta más espeluznante que la vagina boca de Zerón y Sergio pero me resulta más agradable artísticamente. Tiene que ser creepy parte de lo creepy es que te de a gente. No, no, sí, sí. Por creepy has ganado. No te lo ejecuto. El siguiente que es el día 28 era Barnet quemado básicamente. Y yo hice mi... ¿Qué es? Sí, y yo últimamente... Barnet. Sí, puedo hablar. Vale, sí. Adelante, adelante. Estoy viendo últimamente mucho... Uy, iba a hacer spoiler de una serie. No, déjalo. Hice mi particular versión de The Ghost Rider o el motorista. fantasma. Estoy quemado. De cabeza por lo menos. Ahí está. Ahí iba a ser nada más que negro para al final usé tramas para las llamas. El original que he visto como lo entintan no le dan nada de negro a las llamas. Es como todo muy lineal, muy feo. Dije yo, no, no. Esto hay que meterle ahí llamas. De fuego o en el cuerpo. Y le puse una tipografía al Intover muy similar sino igual a la de logotipo de la serie Sons of Anarchy. No sé si la conocéis alguno que va de motoristas y dije, bueno, pues, te pega. Conozco, pero no la he visto. Bueno, Sons of Anarchy. Los ojos los pinté de blanco para que se lo miraran más. Como veis, se ve muchísimo más iluminado. ¿A que sí? ¿A que sí? A que el blanco sobre el blanco se ve mucho. Confirme. Confirme. Muy bien. Sí está. Venga, Cerón. ¿Cómo te quemaste tú además de como los demás dibujantes que van dibujando diariamente un dibujo a tinta? ¡Fuera! Pues hice una especie de elemental de fuego. ¡Oh! Que spoileo. ¡Uuuh! Elemental de fuego. Pues sí. Elemental de fuego flotante. Todo pentel también. La cabeza es un poco mezcla de elemental de fuego genio y un poco la gota de hiasa, ¿no? Sí. No sé. Es mono. Es como... Como Camila Planeta. Todo mezclado junto. Un poco Sacrifice también. No sé si alguien habrá jugado ese juego. Un juego un poco desconocido. No. Al Sacrifice, sí. Al Sacrifice. No, pues... Sacrifice tiene nombre de juego demoníaco. ¿A qué juegas tú? ¿A qué juego satánico juegas tú? Era un juego de estrategia muy chulo. La verdad. Pero os pasó muy desapercibido. Veo que fui una... Está ociosa. Así que debe haber terminado el dibujo. Vamos a ver que se ha quemado. Le sobra, le sobra. No, todavía no la enfoco. Todavía no la enfoco. Espera, me está dando el alto. Hay que entreteneros un poco. Tú estás haciendo señas. Bueno, ese era el día 28. O sea, nos quedan tres días. Vamos a hablar un poco... ¿Cómo vas viendo esto, Sergio? ¿Cómo lo vas viendo el intorred? ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ibas viendo a estas alturas? ¿Cómo iba viendo la cosa? Bien, lo que pasa es que lo veía cada vez un poco más flojo. En principio empecé más fuerte, pensando más tiempo en los conceptos, tomándome más tiempo para crearlo y al final simplemente cogía el pentel o el saturador o lo que fuera y me ponía a hacer lo primero que salía y a lo que diese un poco y ya está. Al principio me lo curaba más y me gustaba más. Ese es el espíritu. Bueno, vamos a Fiona. ¿No le vamos a dar más tiempo? A ver. Es que ha salido muy garabato. Y se me han ido las camps. No veo las camps. No sé cómo se ve. En fin. La lía. Es un tío en la oficina pues alto de todo. Es cubículos y hay más cubículos a fondo. En plan... Esclavizados. Y le arde el ordenador. Arde él más bien, ¿no? Está quemado. Está quemado. Vale, vale, vale. Ah, está quemado. Está piado, está piado. Bien, Ceron. Vamos al siguiente número que es Surprise. Que no sé por qué no sabía que se podía escribir Surprise y Surprise. Sí, yo también me quedé un poco ahí. Bueno, pues no sé. Pues la sorpresa de hoy ha sido... Un mimeto. Será que sabe lo que es un mimeto seguramente. Pero Fiona igual no. Pues es una criatura que coge la forma de... Normalmente, de un cofre lleno de oro. Para que los aventureros se acerquen a él llenos de avaricia e intenten cogerlo. Pero de repente... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es un monstruo que intenta devorarme! Seguramente se vio de inspiración al equipaje de Terry Pratchett en el mundo disco. Probable. Probablemente está ahí. Y bueno, pues ahí está. No es de pera al sabio. Pero bueno. Ahí está. Me gusta. A mí sí me gusta. ¡Ay! ¡Ay! A ver, déjame un buen disquito. Le puse un texto muy chulo en Instagram cuando lo colgué. En el Facebook es el mismo. Así que... Ah, sí. Era, pronto. ¿Cómo era? Era algo así como... Dios respingo. Dios marcha atrás. ¿Cómo era? ¡Ostras! A mí me dan ganas de buscarlo. Voy a buscarlo. Lo voy a tener por aquí, ¿no? Dale tiempo, dale tiempo. Le doy que pasiona, sí. Era algo chulo porque... Hombre, para algo que escribo chulo, pues no sé. Quiero explayarme. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, sí. El día 29 del Intover 2016 se estremeció y dio un salto hacia atrás. Normalmente era un gran amigo de lo ajeno, pero hoy lo ajeno no parecía muy amistoso. Qué bien. Sí. Es precioso. Es que me he emocionado, tío. Bueno, va, Esterón, sorprendenos. Os sorprendo con la sorpresa. Una vez más otro del que no estoy nada orgulloso, del que fue muy, muy rápido, pero bueno. El arquero está al lado, ¿ves? Los dos, juntitos. Qué amigos son. El elemental y la sorpresa. Y aquí está, es un angelote como muy sorprendido. Un querubín, un ángel con brazos muy largos. Esta es la continuación del Crepy, ¿no? ¿Ha visto al monstruo? ¡Se ha quedado flipado! Todo Pentel y eso, un dibujo, la verdad, un poco demasiado rápido, pero bueno. ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? Me gustan más que otros tantos que has hecho por ahí, ¿eh? Me gusta, no sé, el estilo que has pillado ahí. No sé, estoy enfadado, pero... A ver, la carita está graciosa, mira. Claro. Pero bueno. Es más cartoon y me gusta... Pero eso es personal mío. A mí me gusta más el cartoon que cuando hace... Más ilustraciones, más de publicidad, ¿no? Que me parece más... Tú me entiendes, ¿eh, chico? Sí, sí, te entiendo. Ilustración publicitaria, ¿no? Sí, sí. Pues entonces el próximo no te gustará. No es que no me guste, que me gusta más eso, digo. Sí, sí, sí. Al final le sobra tiempo, ¿eh? Al final le sobra tiempo, ¿eh? Mírala, mírala, con qué cara de satisfacción le está mirando. Está... Está muy tía, Yaito. Es que... Ay... Por favor, muévelo. Está puesto, está puesto. La ha bajado la reta. What the fuck? Madre mía. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Esto es casi... ¡Sorpresa! Ha fundido espeluznante con sorpresa. Sí, sí, sí. Ha hecho un remix. ¡Madre mía! ¿Qué hace con el brazo ese que tiene en alto? Tiene un brazo y tal. Está agarrando autobús. Está en el metro. Ah, está en el metro y... Ah, joder. Pero la ha bajado la regla con cantidad, ¿eh? Porque... Es decir... Eso tenía que notar. Son pantalones blancos. Ya, ya, ya. Ha sido caudalosa esa regla, ¿eh? Me ha agradado saber que eres un experto en ello, Sergio. Yo de otra cosa no, pero desde que la entiendo. Yo para dibujar, si acaso. Y tampoco creas que mucho. Bueno, el siguiente concepto... Aquí estoy. El siguiente concepto es... Break it. Que... Bueno, no sé. Entre las concepciones que tenía, la más... Creo que la ruina, ¿no? La más... Así. Ruina ruinosa. La que salía en Google Translator, la primera, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, claro. Mi conocimiento inglés se reduce a... Lo que veo es Translate, ¿qué quiere decirme? Lo que es Translate, Translator, 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 Transductor. Vamos allá. La imagen es esta. Ahí está. Es el tiempo llegando a Lintover. Ya en ruinas porque está acabándose. Sí, día 30 de Lintover. Cha-cha-cha-cha-cha. Y en el ocaso de Lintover, el tiempo celebra el fin del... Del palacio de Lintover. Aunque me esté repitiendo ya con él. Lintover. Ahí está. Lintover. Y ahí está. Este es el día 30 de Lintover. En el cual, digo, pues bueno. Es un contaluz muy bonito y todo eso. Hacía... La verdad es que fue un desafío porque solamente recuerdo un dibujo digital que dejar a media. Que no sé si conservo todavía el archivo Photoshop por ahí. Y era intentar hacer una catedral. Y nunca llegué a terminarlo. Pues esto es algo parecido. Solo que mandándolo a otro lado a la mierda. Claro. Básicamente. La post-catedral. No es una catedral, es una sala del trono. No sé si que es una catedral. Pero bueno, en la perspectiva de la misma. Lo que pasa es que la catedral estaba completamente construida con un montón de adornos. O sea, era normal. Fue hace muchos años, no lo terminé. Pero fue hace muchos años. Era un proyecto propio. Si hubiera sido un encargo lo hubieran terminado fijo. Es un bello atardecer. ¿Te gusta el atardecer? Luego algún día te llevaré, Sergio, a un atardecer nuestro. No, no, gracias. Muéstranos tu ruina. Ruina, creo que estoy mirando las secciones también, las traducciones. Supone, se supone, yo la palabra, la verdad es que no la conocía, esa palabra. Y se supone que también significaba naufragio, ruina, catástrofe, muchas cosas a la vez. Entonces, hice esto. Como se ve, es uno de mis gigantes que he utilizado más de la Benin Tower. He entendido el mensaje. El mensaje, el concepto es cuerpos, compro. ¿No? Pobrecito. No, hombre. Pobrecito. El mensaje que tiene el barquito aislado, mira, Pobrecito. Sí. Pais irmonar. Ya está, ahí está, en su mundo. Está bien, sí, me gusta, me gusta. Me gusta, tiene, mira, esto dentro de la... No es tan purgitario, es medio purgitario, medio cartoon. Creo que estás, creo que estás agregando a tu estilo, el E-Tocker se está ayudando a agregarle a tu estilo algo más de vidilla. Me gusta, me gusta. Es mono. Y este fue todo con los rotuladores que he comentado antes, con los pigmas estos, puretaque. Uy, le he pegado al micro. Y el Tombow para las sombras. Pero si soy un poco monótono en el Tombow, la verdad, me he movido en tres materiales y no he salido de ahí. Yo empecé con más, pero al final me he reducido a dos, así que... Bueno, vamos a ver Fiona, ¿cómo va tu ruina? A ver. Yo lo veo muy terminado eso, eso no es una ruina. Échale blanco. Sí, que es una ruina, mira. Está rota la torre. Qué tía, eh. No hay manera de pillarla. Vamos a ir en el último un poco más rápido a ver si la pillamos. ¿Cuál es el último? El último es... Igual no te lo digo hasta el final. Va, va, va. El último es amistad. Friend. Más que friendship, es friend, es amigo. Claro, vale, amigo. Y aquí he hecho esto, que es el elfo de los hongos, que te invita a una cerveza de hongos, es tu amigo. Ay, venga, a cerveza de hongos, alucinos que no estás. Mira, os voy a decirlo, lo pensé, cuando hice esto pensé en este día, porque es un homenaje a vosotros dos, a Fiona y a Sergio. El elfo es el elfo de la taberna que estaba detrás de los enanos del dibujo de Fiona. ¡Arribo! Ahí está, cerveza. Y el homenaje a Sergio es en que es un personaje súper mega deformado, como es el estilo de Sergio. Ah, es el estilo, la deformación es buena. Hombre, no es el tipo de deformación que tú haces normalmente, es una deformación, en vez de ser cabeza pequeña y cuerpo grande es al revés, es por perspectiva, pero en verdad está pensando un poco en eso. Hostia, voy a hacer un homenaje también a Sergio y a Fiona, a los dos. Luego os contaré la verdad, que no es nada de eso, pero que sí es. No, en verdad, lo estaba haciendo y dije, sí, pero ya estaba pensado. Después cuando estaba haciendo digo, ostras, esto, le voy a poner el hack para que sean los elfos de Fiona. Y esta deformidad la voy a excusar diciendo que es por Sergio. Pero... A ver, Sergio, vamos rápido a ver si pillamos a Fiona. Bueno, aquí hice dos también, voy a mostrar el primero. Que era, dije, voy a hacer amigos y voy a hacer Halloween a la vez aquí un guiño a la muerte y tal. Y aquí está la muerte cosechadora de almas. O una especie de ser enano muy pequeño que tiene una bolita con la que va recolectando almas también. Y la muerte. Pero no me gustó, porque además estaba muy separado el uno del otro y no me convencía. La cegadora. Bueno, pero no son muy amigos, no sé. Se le llama más como que la muerte, quiero ser amigo. Y otro diciendo, a mí mejor no me toques. Además eso, era como una amistad y no, no me convenció. Entonces hice otro con la muerte, pero más simple y más... Claro, cinco minutos. Y la muerte y el alma feliz. Lo veo para camiseta, ¿eh? Coloreado. Qué feliz, con su almita. ¡Ah, qué cookie! Mira qué cookie. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué amistad! Vamos a salir de copas por ahí. ¿Cómo bebemos? Nada, las pedimos y las dejamos encima de la garra. Y ya está, este fue todo Pentel ahí, un poco lo loco. Exacto. Y... ¡Fiona, venga! ¡Te toca! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Patrizio Estrella! ¡Oh! ¡Super cookie! ¡Qué tira! ¡El amigo de Bob Esposa! ¿Cómo lo hace? Tiene el cazamariposas que lo usan para cazar medusas. Sí, sí. Gracias a mis sobrinas he visto muchos capítulos. Es horrible, tío. No, no te puedes quejar. Encima que lo has hecho en... ¿Qué has hecho en 3 minutos? Bueno, el video está haciendo muy largo, pero no me gustaría terminar sin... Pues... A ver... Ah, ya está. Sí, 21 días. ¿Qué pasa? ¿Tú has hecho nada más que dos tercios del Intover? ¿De qué te quejas? Y el último en media hora... ¿Eh? ¡Ah, no! Que me ha parecido corto, amigo. ¡Venos mal! No, 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 llevamos más de 40 minutos, ¿eh? No, no es corto. Ya había cogido la dinámica a ella y estaba ahí, venga, venga, venga. Bueno, no me gustaría terminar el Intover sin que... No sé, me digáis una impresión de lo que os ha parecido para vosotros el Intover. Sergio, ¿qué te ha parecido el Intover? Hazme un resumen. ¿Qué te has sentido realizado? Dime, cuéntame. ¿Qué ha sido para ti? He sentido que he gastado mucha tinta, más de la que hubiera sido necesaria. Hombre, la verdad es que bien, me lo he pasado bien, he ganado experiencia con la tinta, he buscado conceptos, algunos más rápidos, unos más acertados, otros menos, pero bueno, en general creo que ha estado bien, sobre todo por el tema de seguir los temas, para cada redundancia que ellos han ido proponiendo, algunos eran tan feos y tan chavacanos que tenías que intentar darle un poco de vuelta para que tuvieran algo interesante, ¿no? Y al final, la experiencia está bien, la verdad, que siempre buscas resolver una ilustración de una manera rápida, porque tampoco eso, lo que decía Fiona, ¿no? También tenemos cosas que hacer, no te puedes tirar ahí un tato ahí, bubububú, dándole a la cabeza y a mí me ha resultado interesante. Me da pena que los primeros días ya han salido cosas mejores que los últimos, que han sido mucho peores, pero bueno, una buena experiencia de la que saco alguna idea. hay ideas buenas que quiero colorear y llevar a la ilustración final. En fin. Vamos a ver, Fiona, ¿qué te ha parecido tus 12 días de introvert? Porque esto ha sido mortal, pero bueno. A ver, a mí me parece una cosa muy bonita, porque además es, bueno, para tomar un hábito necesitas repetir una acción cada día durante 21 días, ¿no? Entonces es como una oportunidad para toda la gente que no tiene hábito de dibujar, de ponerse cada día realmente ahí a, como también tienes la motivación de que lo hace gente de todo el mundo y gente famosa ahí que hace unas ilustraciones que flipas en nada, pues creo que es una buena oportunidad para la gente que le cuesta ponerse para coger el hábito de dibujar cada día. En mi caso es eso, como soy una persona que trabaja mucho desde la inspiración o la motivación instantánea, o sea, cuando te viene esa motivación externa o algo de golpe, entonces te motivas un montón y, ah, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y cuando me vienen esas motivaciones, abandono todo lo que es importante, que ahí tienes que ir por cojones, no por motivación de estar, ¡ah, qué guay! Lo que me ha supuesto el Ink Tower es que cada día era una motivación de estas, que hacía que todo el día tuviese el Ink Tower en la cabeza, no me podía concentrar en proyectos y los dejé bastante banda, pues buscando hacer las ideas que me venían. Es que además me vienen unas ideas, bueno, en fin. Entonces creo que en un futuro, bueno, lo voy a intentar hacer todos los años, a ver si de aquí a un tiempo no me supone una complicación para hacer mi propio trabajo y ya está. A ver. Bueno, pues, voy a dejar mi comentario también. Yo pienso que el Ink Tower es genial para, como decía Fiora, pues para crearse un hábito de trabajo, además muy bien para calentar ahora que termina el verano, ¿no? En octubre y uno empieza ahí un poco a remolón, a ponerse a dibujar y ahora pues coges un hábito. De hecho, no sé, me he puesto a hacer manualidades hoy porque ya tenía ganas de hacer algo, no podía hacer el Ink Tower porque ya había terminado y está haciendo un sketchbook, ya veremos otra cosa. Y bueno, me parece súper interesante, he practicado mucho las tintas, he ahondado más en un estilo en el que no solo andar cuando voy en digital, sino más en manual. Y bueno, me siento cómodo con el Pentel que antes no lo había probado tanto y, no sé, creo que es otra herramienta interesante. Y también quiero decir que me ha encantado hacer los diferentes vídeos con vosotros. Este vídeo también me lo pasa muy bien. Espero poder hacer más vídeos con vosotros otra vez. No sé si hacemos un desafío. Tengo un desafío por ahí interesante, personal, que a lo mejor lo podíamos trasladar así en grupo. Ah, comentaremos en bambalinas. Bueno, pues... no sé si queréis decir algo más. Bueno, despedirnos, ¿no? ¡Adiós! Adiós. 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 Pero no hay algo que decir. No, nada más, que sí, que lo hemos pasado bien y que ya nos veremos en otra ocasión. Ya está, no chupe más cabra. No, chupe más cabra. No, fuera. Fuera, no. Voy a echar flores, voy a echar flores, es bueno. Que me ha sorprendido la velocidad con la que Fiona hace suelto los Ink Tower, que la verdad es que para ser de tres minutos a mí me parecían buenos conceptos y bien resueltos, rápidos. Coño, el acabado se podía mejorar, pero muy bien. Gracias. Si bien ahora mismo está envuelta en amor. Muy bien, pues... Esto es todo, amigos. Dale like si os ha gustado, dadle like si no os ha gustado. Me vi bien todo tipo de feedback. Y suscribiros, por favor, si queréis estar atentos a cada uno de los vídeos que vais a ver a lo largo del canal, de la semana, que son muchos y variados, y que puede ser también en grupo. Quién sabe, ya veremos. Bueno, eso es todo. Adiós.